qué tal amigos bueno en este vídeo les voy a mostrar un toma que saque y otro que tengo que instalar el que saque es este un toma doble ritchie estanco estaba ubicado abajo de un aire acondicionado y este miren cómo está lleno de hongos cuando desenchufaban algo el tomas se venía para adelante la verdad que ritchie en esto hace agua una porquería yo no lo recomiendo para nada este toma lo estaré hace más o menos cuatro años y sinceramente una porquería viene con esa caja y la verdad sinceramente no lo recomiendo para nada eso venía dentro económica ferretera sin demenecer a los ferreteros que tienen muy buenos productos pero en esto hace ritchie hace agua sinceramente no lo recomiendo para nada ahora les voy a mostrar otra línea muy buena que sinceramente vale la pena lejos les presento a cambre dos tomas dobles combinados dos patas redondas y dos patas chatas me lo pidieron así en ese lugar la caja está la denominan capuchón doble para dos tomas y sinceramente amigos era un poquito más cara pero es fácil de trabajar para el que existe instalador y que hace reparaciones principalmente por ejemplo por ejemplo en el neutro tierra y fase es de dos y medio y va muy bien se enroja muy bien no hay que cortar los cables para para nada en ese caso exacto se trabaja muy cómodo muy versátil y la tierra va de costado o sea que no molesta para nada tanto en paré como en estas cajas como en muchas otras viene con los tornillos y los tarugos que yo siempre le saco el tarugo que viene por defecto y le pongo la marca fischer en este caso para el ladrillo hueco sx va muy bien así que bueno amigos quería mostrarle este toma porque la verdad que vale la pena este y sinceramente vale un poquito más pero lo vale tuve que hacer este conexionado ponteado a la viejo sanzo porque tengo otra línea que conectar más la alimentación así que bueno lo tuve que hacer así no como marca las normas ahora de la ea en y sino bueno tuve que pontear los porque todavía falta la alimentación y una línea más que va para otro lado entonces bueno este lo tuve que hacer así lamentablemente pero es muy robusta esto no se sale para nada cuesta sacarlo los tomas con un destornillador plano pero sinceramente amigos los recomiendo valen la pena y ya le digo ya estaré varios y como segunda marca uso soma no es la misma calidad que esta pero son muy buenos superior los richi a los zicas a los gelos años luz muy buena matricería tienen eso pero esto en el mercado argentino es superior a todo sinceramente amigos así que bueno lo recomiendo y antes de escalar lo quería mostrárselo lo que es richi lo que es cambre producto nacional de excelencia así que bueno perdón por los fusios porque no fácil hacer vídeos quiero decirle lo que le digo siempre en esto de los vídeos siempre se puede mejorar lo único que les pido son críticas constructivas que sumen tanto para el canal y para para otros digamos no y pregunten lo que quieran con respeto con altura será respondido mis vídeos los pueden compartir en redes sociales facebook instagram y a donde ustedes quieran amigos familiares usarlos como referencia no hay ningún problema así que bueno amigos será hasta el próximo vídeo en adiós